Vamos a contar ahora un hecho que sucedió el día de hoy en Avenida Sabín y Juan José Paso. Miren cómo se prendió fuego este vehículo. Un vehículo que venía circulando de manera normal, según dice el conductor. Cuando se detiene en el semáforo, siente una explosión. Y de ese impacto, automáticamente sobrevienen llamaradas. Un fuego que gana absolutamente todo el interior del vehículo y lo consumió en minutos. Estas imágenes que vemos de los bomberos extinguiendo el fuego, por supuesto que son bastante posteriores, aunque no tanto, al suceso. Porque ahora van a escuchar el testimonio. Él dice que llegaron bastante rápido los bomberos, pero no les dio tiempo absolutamente a nada. ¿Qué pasó? ¿Ha dado algún aviso previo el auto? ¿Tenía o no tenía matafuegos? Todo eso se lo contó a Telenoche. Lo que yo puedo contar es que paramos viendo el semáforo justo. Y sentimos una explosión, salió como puro esa y yo también. ¿Y dónde sentió la explosión? Adelante, adelante en la rueda. Serían derechas. ¿Cómo? O sea, del lado de la compañía. Sí, exactamente. El fuego avanzó rápido. Y empezó ahí abajo, cerca de la compañía, digamos. ¿Usted venía teniendo alguna falla mecánica? No sé, eso es la verdad que no sé, porque veníamos bien. ¿Un autico que siempre ha tenido usted? Sí, 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 exactamente. ¿Se usaba para trabajar a su agua? Seguro, seguro sí. ¿Y ahora qué pasa? Y ahora no sé qué va a pasar. ¿La han atendido? ¿Usted está bien? ¿Su mujer tiene algo? Sí, sí, se quemador eso, por lo menos estoy ileso. ¿Qué le dijeron de su mujer? ¿Cómo está? Y no, 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 no sé todavía. ¿No, todavía no? ¿Los bomberos llegaron rápido, actuaron en eso? Sí, 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 se lo apagaron en eso. Llegaron rápido. O sea, terminaron de quemar, pero... ¿Y ahora cómo hace? ¿Tiene que los venga a buscar? Sí, ahora justamente le dijeron a un muchacho que me venga a buscar, así que... ¿No dio ninguna alerta la auto? No, nada, nada. Nosotros paramos ahí, de la nada, y se explotó. Ahí está. ¿Y agarró todo suave? Sí. Sí, sí, inmediatamente. ¿No tenía matajuegos? No, no, ahí no tuve tiempo ni nada. No tenía tampoco. La policía salieron con los matajuegos y todo, pero no pudimos hacer nada. Más con este viento. Y ahora tienes seguro, va a poder llevarlo. Sí, 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 tengo seguro.